Quiero un chorrillo donde pueda caminar y no me asalten. Que la delicia de vida tenga pistas y veredas, que he estado olvidado más de 60 años. Quiero un chorrillo donde tenemos un negocio propio que podemos tener la puerta abierta, no tener miedo a los delincuentes. Queremos un chorrillo con menos delincuencia, nunca más. Yo quiero un chorrillo, un distrito limpio y seguro. Nosotros queremos un chorrillo limpio, seguro y un alcalde decente. Quiero un chorrillo limpio, seguro y sin corrupción. Yo quiero un chorrillo moderno y seguro, contamos contigo. Lo que quiero es un chorrillo diferente, un chorrillo para nuestros hijos que valga la pena. Quiero un chorrillo con parques ordenados, con tachos de basura y con un alcalde justo. Quiero un chorrillo con cambios, quiero un chorrillo donde no me asalten y donde mis hijos puedan jugar. Invito de verdad a todos los jóvenes que este movimiento puede causar tendencia y puede ser grandes cambios, siempre y cuando nosotros nos vamos a unir. No más la elección, por favor. Quiero un chorrillo sin miñachiros, no al continuito. Quiero un chorrillo sin miñachiros.